Creo que el primer error de lectura del presidente y del gobierno en general es creer que puedes sobrevivir solo con el Congreso y no con la gente. Tú no puedes sobrevivir solo con la aritmética parlamentaria, también la necesitas, pero no es lo único que necesitas. Porque si tienes la aritmética y lo está viendo Castillo, pero no tienes el apoyo popular, estás exactamente igual de arrinconado. Ahora bien, el arrinconamiento que hacen las clases populares ahora mismo en un contexto de crisis internacional, económica, es mucho más válida que el arrinconamiento que le hizo el Congreso. Al final, lo que está en disputa en el Perú no empezó con Pedro Castillo, lo vimos con claridad en la segunda vuelta, pero viene de muchos años antes. Lo que hay realmente en el conflicto latente de nuestra crisis sistémica en Perú es que hay dos modelos en conflicto. El modelo continuista, por un lado, que fue representado por Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral de 2021, y el modelo transformador, por otro lado. Castillo ganó prometiendo seguir el modelo transformador. El problema está en que en el momento de sobrevivir, para sobrevivir Castillo decidió ser muy pragmático y pensó que lo más pragmático, lo más inteligente, lo más rápido para garantizar su supervivencia era superconvivencia. Pero ¿con quién superconvive Castillo? Con el modelo continuista. Y es la gente la que está defendiendo el otro modelo que ganó en las elecciones, el modelo transformador. Porque ¿qué es más continuista que la represión cuando hay conflictos sociales en Perú? ¿Qué es más continuista que decir que no vas a tocar estructuralmente las condiciones económicas? ¿Qué es más continuista que ponerte de espaldas a las demandas de la gente o que encerrarlas, porque lo que estás diciendo es que no se puede resolver la protesta de otra manera? El continuismo ha ganado. Esta es la verdad. Habrá ganado con un presidente que prometió otra cosa, pero ha ganado. Y este es el momento en que la gente, mejor que los partidos políticos, que los líderes políticos, que los actores políticos, está recordando que la disputa es sobre los modelos y la gente está pidiendo transformación.